Eres Eres el abrazo donde se apunan mis sentimientos Eres el regreso que cada vez más y más deseo Eres la respuesta que no encontraba entre mis silencios Eres mi ternura, mi pan, mi tiempo, mi amor, mi dueño Eres lo que tanto quise tener y que en ti lo encuentro Eso y más que otras cosas que compartimos como un secreto Para andar entregándonos sin temor en lo que tenemos Eso y más dulce amor que llegaste a mí como un viento nuevo Eso y más que callamos para vivir cuando llegue el tiempo Eres el anhelo donde encamino mi pensamiento Eres mi razón, mi mitad, mi fuerza, mi complemento Eres la ternura que día a día me enciende el alma Eres la verdad que me empapa todo como agua clara Eso y más que otras cosas que compartimos como un secreto Para andar entregándonos sin temor en lo que tenemos Eso y más dulce amor que llegaste a mí como un viento nuevo Eso y más que callamos para vivir cuando llegue el tiempo Eres por tu forma de ser conmigo lo que más quiero Eres mi timón, mi vela, mi barca, mi mar, mi reloj Eres agua clara donde se calma la sed que siento Eres el abrazo donde se acunan mis sentimientos Eres el regreso que cada vez más y mal deseo Eres la respuesta que no encontraba entre mi silencio Eres mi ternura, mi paz, mi tiempo, mi amor, mi dueño Eres lo que tanto quise tener y que en ti yo encuentro ¡Gracias!